Este fue el momento en el que los tres perros de raza Pitbull salen de una vivienda ubicada en el barrio El Recreo y atacan a dos personas que transitaban por el lugar. Mi mamá venía caminando por un andén y aparentemente tres perros empujan la reja y se le balancean sobre mi madre y sobre un tío. Él es un tío en estado especial. Si no fuera por la ayuda de un señor ultrasegunte que iba pasando por ahí, básicamente los perros hubieran terminado con la vida de mi mamá porque los perros de raza asesina, que es de una raza Pitbull, catalogada como asesinos, se le balancean, la tiran al piso a todos dos y empiezan a agredirla físicamente. Una vez se registró este hecho, las dos personas fueron trasladadas hasta un centro asistencial para tratar las graves heridas que dejó este salvaje ataque. Gracias a Dios, el señor lo que hizo fue tratar de mediar con los perros, separarlos, golpearlos para separarlos y inmediatamente después de que los perros son controlados, pues él lo que hace es llamar a bomberos, llamar a policía para que hagan presencia porque pues estos perros podrían haber terminado con la vida de mi madre y de mi tío. Según los afectados a pocos pasos de donde residen los tres perros de raza Pitbull, funciona un centro educativo, situación que además tiene alarmado a los vecinos del lugar. El colegio Los Andes que hace presencia, que es un sitio donde están ubicados ellos en el colegio del recreo, en el barrio del recreo, ellos temen, ahí es un colegio bastante numeroso y ahí llegan bastantes niños, llegan padres de familias al mediodía hasta acá son ellos y los vecinos mismos nos han dicho, no, es que nosotros tememos por eso que son tres perros, son tres perros. Los afectados por esta situación le dijeron a Enlace Noticias que llegarán hasta las últimas consecuencias legales ante este hecho en el que tres perros por poco acaban con la vida de dos personas.